El día de hoy conmemoramos un hecho histórico para la relación bilateral entre Ecuador y la República Popular China. Firmaremos el Tratado de Libre Comercio entre nuestros países. Este es el resultado de una exitosa negociación que profundizará más aún nuestras relaciones bilaterales, económicas, comerciales, culturales y de cooperación. Y es una clara muestra de la confianza mutua que inició con la implementación de los consensos alcanzados entre nuestro presidente Guillermo Lazo y el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Desde el 2020 al 2022, China se ha convertido en el segundo socio comercial más importante del Ecuador por tres años consecutivos. Y sobre todo, en el año pasado, se convirtió por primera vez en el principal destino de las exportaciones no petroleras. Productos especiales de alta calidad del país andino, tales como camarones, bananos, rosas, café, sombreros de paja toguilla y ahora la pitahaya son bien conocidos. Los efectos de la creación de comercio, del aumento de inversiones y de la generación de empleos ayudarán aún más a la recuperación económica y el progreso social y la mejora del bienestar del pueblo ecuatoriano. Hoy China abre sus puertas a la oferta exportable del Ecuador, una oportunidad única para la promoción de nuestros productos agroindustriales, alimenticios, la generación de empleo, la atracción de las inversiones y el impulso de la competitividad de nuestro país. Los tratados comerciales, como el que hoy firmamos con China, se traducen en bienestar para los ciudadanos, además porque se trata de la segunda mayor economía del mundo. La República Popular China tiene 1.400 millones de habitantes, de potenciales consumidores de productos ecuatorianos. Y nosotros tenemos la posibilidad de recibir de China materias primas, bienes de capital y combustibles muy necesarios para nuestras industrias. Actualmente China es el primer socio comercial no petrolero del Ecuador. Y este tratado permitirá que el 99.6% de nuestra oferta exportable ingrese a ese mercado con 0% de arancel. Con este acuerdo podremos tener beneficios arancelarios en más de 800 productos. Ahora podremos igualar condiciones de competencia con nuestros vecinos y países de Centroamérica que ya tienen un acuerdo con esta gran nación del Asia. ¡Suscríbete al canal!